¿Qué significan las operaciones militares que producen asesinatos o genocidios propiciados desde las fuerzas norteamericanas? ¿Qué significa esto? De que inmediatamente los medios internacionales empiezan a posesionar la figura del peligro de una tercera guerra mundial. Lo cual lleva implícito una especie de obstaculizar, controlar, neutralizar lo que podría ser la reacción natural de cualquier pueblo de defenderse ante una agresión. Aquí hay un juego mediático, porque es evidente que Irán no es una potencia nuclear. Por lo tanto, para que haya una guerra nuclear tiene que haber dos contendientes, dos estados, dos países confrontándose, pero que tengan capacidades nucleares. Irán no tiene capacidad nuclear. Y hemos precisado de que el rol de Irán dentro de Irán ha sido conjuntamente con otras fuerzas para contrarrestar la presencia del Estado Islámico como enemigo común de muchas fuerzas políticas militares de la región, incluido el propio Estados Unidos. Por lo tanto, podemos entonces afirmar con certeza, guerra mundial no va a existir. Lo que sí es evidente es que esto propicia una especie de justificación de armamento nuclear de quienes? Del único que en la región directamente vinculado a Irak tiene armas nucleares, que es Israel. También hay que precisar que el rol de Rusia, a cuenta de que es también una potencia nuclear, puede incidir en una posible confrontación con Estados Unidos. Eso es una falacia, porque la situación de Irak no se enmarca en una confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Más bien están colaborando conjuntamente con otras fuerzas, incluso de la OTAN, para poder expulsar al Estado Islámico como enemigo común al pueblo iraquí y también a las fuerzas generales que están y pueblos de esa región. En conclusión, no puede, no va a haber ninguna guerra mundial. Lo que sí puede haber es un rol cada vez de chantaje nuclear de Israel sobre los países vecinos a cuenta de su incursión, directa o indirecta, de un armamento nuclear, imposibilitando que otros países puedan tener capacidad de respuesta. Aquí hay un asunto sumamente importante sobre el rol de las Naciones Unidas y lo que puede hacer el Consejo de Seguridad en este momento, que está siendo solicitado para que se pronuncie sobre la situación generada a raíz del asesinato del general Soleimani. En territorio iraquí, el rol directo de las Naciones Unidas estuvo limitada por la incidencia fuerte y protagónica de la OTAN a través de los Estados Unidos y algunos países europeos que controlan la OTAN. Esto es, el rol de las Naciones Unidas en Irak a raíz de la situación de conflicto interno de Irak fue establecido realmente por la OTAN. Ese es un primer elemento a tener en cuenta. Un segundo elemento, el proceso generado, incluso la propia incursión militar de los Estados Unidos, no solo para ahora, sino incluso desde tiempos de que ellos invadieron Irak, no fue aprobado por las Naciones Unidas. Fue un rol establecido por Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos que en el 2003 invadió Irak, en función de intereses norteamericanos, de explotación del petróleo y acceso al petróleo y otras riquezas minerales de Irak. Igual ahora, el rol que ha tenido la OTAN ha sido determinante. Por lo tanto, ahora las Naciones Unidas, ante la eventualidad de que esto genere una situación regional aguda y crítica, deberá actuar, por cierto, Irán hace bien en solicitar que el Consejo de Seguridad asuma un rol, porque aquí hay tres naciones que son determinantes para la decisión del futuro de Irán. Que es no solo Estados Unidos, sino otras dos potencias que están en este mundo multipolar, generando una estabilidad real en el mundo, que es China y Rusia. En ese sentido, demandar el rol del Consejo de Seguridad significa exigir que Rusia y China asuman un rol más protagónico y lograr controlar la exacerbada condición militarista de Trump, con todas esas circunstancias especiales de incidir sobre territorio injustamente y contra todas las leyes internacionales. Por eso, el Consejo de Seguridad significa que Rusia y China tomen una decisión apropiada e incidan para pacificar y neutralizar situaciones guerreristas que se están propiciando desde Israel y desde los Estados Unidos.